Ay, definitivamente algo está pasando, pero ¿por qué la prisa? ¿Qué vamos a decirle, papá? No lo sé, no sé por qué Pinar se habrá ido así. No puedo entender por qué, algo ocurre. Tal vez pensó que su abuelo no la dejaría ir. Ay, hija. Ay, le dije que fuera paciente y que esperara. Vi la luz encendida y vine. Habrán visto mis píldoras. No sé dónde las dejé. Ay.